Oigan amigos, ¿cómo están? En esta ocasión es un placer enorme recibir a un señorón, que ustedes seguramente ya saben de quién se trata, Antonio López, el mimoso, el mismo que viste y calza. Gusto saludarte viejo, saludos, saludos de todo corazón. Oye, cuéntanos que andas muy chambeador, oye. Sí, fíjate que yo creo que a pesar de que hemos estado en esta cuarentena, ya pues muchos días encerrados, se podría decir, como que le vemos el lado también positivo, ¿no? Hay que trabajar de alguna manera, hay que estar en actividad, hay que hacer algo productivo y precisamente pues estamos trabajando a la distancia, ¿no? Y creo yo que de alguna manera es parte para estar cerca del público, de la gente, ¿no? Oye, ahorita traes un material muy interesante que se llama ¿Dónde estés ahora? ¿Dónde estoy ahora? ¿Me mandas un saludo donde estoy ahora o cómo está la cosa? Sí, mira, es un tema muy especial, es un tema que nos hicieron el favor de llegarnos, llegó a mis manos y es precisamente que habla del papá, este, pues ya ves que se acerca el día, el día especial, el día del padre y que hay que, hay que festejarle, ¿no? Entonces, es un tema a lo mejor un poco triste porque es para el papá que ya no está contigo, pero no es para recordarlo con tristeza, sino que con alegría, con felicidad, con orgullo, de decir, ese fue mi padre, ese fue la persona que me dio esos ejemplos, la que me enseñó ese buen camino, si me explico, es como, es como realmente como brindarle un homenaje, o sea, donde estés, donde estés ahora, desde aquí te brindo ese homenaje, ¿no? Oye, porque normalmente en México es una onda de matriarcado, ¿no? Es la mamá, hay festival del Día de la Madre, hay este, mandil del Día de la Madre, y el papá como que es una cuestión de ornato, ¿no? Como que el papá es como que pasa, pasa sin ver, ¿no? Entonces, creo que se me hace un tema bonito, ¿no? Para estas, para estas fechas. Sí, claro, es un tema muy, muy bonito, muy especial. Digo, como tú lo mencionas, tienes toda la razón porque hay canciones que solamente se quedan en el momento, ¿verdad? Hay canciones, en el caso de la mamá, en el caso de la madre, hay canciones que son muy emblemáticas, ¿no? Sí, pero, pero sí, definitivamente, el cantar una canción al papá, a lo mejor ahorita la gente lo va a disfrutar, este año lo va a disfrutar, el siguiente año vamos a tener que sacar otro tema, ¿sí? Porque, porque hay canciones que no, que no se quedan, que no se quedan plasmadas como para dedicarla cada año, o un decir, ¿no? Por decirlo así. He visto que otros compañeros de la música también han, han, este, lanzado un sencillo conmemorativo al padre, ¿no? Y este, y de alguna manera, pues, todos, todos estamos brindándoles como ese, ese, ese homenaje, dándole la importancia de lo que es la figura también paternal. Se acabó mi papá, ya no pudo más, ya era demasiado, se veía cansado de tanto luchar. ¿En qué te inspiraste, mi mozo, cuando estabas haciendo esta rolita? Porque debe de haber alguna inspiración. No, hombre, viejo, ojalá, ojalá hubiera sido mía la canción, viejo. No, 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 esta es una canción de un camarada, un cantante, también es el compa Chente, de los traviesos de la sierra. Él me hizo el favor de, de mandarme ese tema, y me gustó muchísimo desde que la escuché. Yo, gracias a Dios, tengo a mi padre, a mi padre vivo, a mi madre viva. Este, pero como te digo, esta canción a lo mejor suena un poco triste, pero no, no es para entristecernos, sino es para brindarle ese, ese gran homenaje a ese, a ese ser que te dejó un ejemplo, un camino a seguir, este, que te dio esos grandes consejos, ahora llévalos a cabo en tu vida con, con tus hijos, con tu familia, ¿me explico? Este es el segundo estreno, ¿qué has hecho? Es el primero. Ah, es el primero. Es el primero. La próxima semana viene el segundo. ¡Ay, mira! La próxima semana viene el segundo, por eso el proyecto se llama De Dos en Dos, y la próxima semana, 26 de junio, con el favor de Dios, este, vamos a, a lanzar el, el, el tema de, este, Ana Gabriel, Evidencias. Evidencias es un tema muy, 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 muy interesante, muy, muy padre, y pues ojalá que a la gente le guste, ¿no? Oye, mi mozo, yo te pregunto algo, ¿qué tan fácil o difícil es agarrar una rola, como ahorita lo decías, yo pensé que la habías escrito, pero ahora leo y me dices que, pues, la, te pasaron la rola, la compuso alguien más, pero ¿qué tan fácil o difícil es escoger una rola que digas, con esta voy la próxima semana, voy con Evidencias, primero reviento dónde estés ahora, y luego voy con Evidencias. ¿De dónde se saca ese feeling? ¿Cómo se le hace? ¿Quién te asesora? ¿A quién le rezas? No, 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 de hecho ya tengo las otras dos canciones ya listas que voy a lanzar dentro de un mes, o dos meses aproximadamente. Si yo siempre voy, voy, este, voy dando un paso adelante siempre, siempre. No, no me gusta hacer las cosas al momento. Este tema de dónde estés ahora, ya tenía como, como un mes que lo había grabado, ¿sí? Y obviamente todo esto lleva un proceso de lanzamiento, todo lleva un, un, este, pues una campaña publicitaria, se puede decir, ¿no? También, por llamarlo de esa manera. Entonces, así es como he venido trabajando mis producciones, mis proyectos. Ahorita acabamos de terminar el proyecto de Sin Arreglo, que a la gente le gustó muchísimo escuchar a mi mozo cantando canción de, este, Roberto Carlos, Nelson Nell, José María Napoleón, José José, Diego Verdeguer, José Luis Rodríguez, el Puma, mencionando algunos de ellos de los que vienen formando parte de este, de este proyecto, ¿no? Oye, esta canción, la que vas a estrenar esta semana que viene, la semana del 26, la, la cantó Ana Gabriel en el 92, ¿no? Por lo que leo. Y después María José en el 2019. Y ahora la canta un hombre. Y ahora Luis Antonio López, el mozo, bien atrevido a cantar en el 2020, el tema de Evidencias. Es, es un tema, no, 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 la verdad. Y le hicimos un arreglo muy diferente a como lo han escuchado. Completamente un estilo, género mariachi. Y, este, pues, esperemos que a la gente también le guste, ¿no? Que la gente pueda, pueda disfrutar de este, de este tema. Que, yo en lo personal, fue como un, un reto para mí, porque no es una canción fácil de interpretar. No es una canción, además, el tono que la canté, me quedó un tono, pues, alto. No, no, no se canta fácilmente en ese tono. Entonces, pero afortunadamente lo podemos lograr, ¿no? ¿Qué, qué más cosas vienen ahora con esto de la, de la, del coronavirus que estamos viviendo? ¿Cómo, digo, hay artistas que tienen sus estudios en su casa? Ahora está con la de hacer duetos. ¿Tú cómo, cómo estás viviendo como artista? ¿Cómo te, estás viviendo esta, esta, esta pandemia? Fíjate que yo he hecho algunos duetos, solo que no han salido. Tú sabes que el coronavirus ha, ha parado todo. Imagínate nada más, paró la canción de la tusa, que no pare todas las demás cosas. Imagínate. Entonces, eh, eh, he hecho unos duetos con los Johnny's, hice un dueto con Junior Clan también, un disco que, que están festejando su aniversario. Acabo de, de participar también en una colaboración, en un disco pequeño musical, ¿sí? Chico Che, Chico, el hijo de Chico Che también, hicimos algo ahí. Y aprovechando, ¿no? para, 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 para hacer los proyectos. Viene una invitación también, para formar parte de, de un disco, eh, que van a sacar los invasores de Nuevo León, y me hicieron el favor de invitarme, y así, ¿no? O sea, cosas que, que estamos participando y colaborando, ¿no? Oye, ¿tú cómo ves ahorita esta nueva, dice nueva normalidad? Yo digo que es, eh, simplemente una como modernización. Nos hemos, hoy en día estamos, la música se modernizó al 100% ya en la onda digital. Las ventas, este, del e-commerce están al 100%, y estamos, evolucionamos, se supone que dos años, ¿no? Esto iba a pasar dentro de dos años, en materia digital. ¿Tú cómo estás viviendo esto en la música? ¿Cómo ves, cómo ves lo que viene? ¿Qué cambios va a haber ahora en los conciertos? Que ya van, ya muchos están haciendo autoconciertos, estos, eh, foros donde se van a llegar en su auto, y van a ver un show. ¿Tú cómo ves esto? Esto se llama, Bienvenidos al futuro, ¿sí? Este es el futuro, del que, nunca en la vida esperamos, que llegara, ¿sí? Como tú bien lo dices, sí, es una, es una, transformación, una evolución, ¿sí? Pero una evolución que surgió en tan poco tiempo, ¿sí me explico? Tú vas a, al súper, impresionante, todo el mundo tenemos que traer cubrebocas, ¿sí? O sea, impresionante, cómo tienes que llegar a una tienda, para arte, te toman la temperatura, te dan tu gel antibacterial, eh, ciertas y cuáles medidas de, 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 de disciplina, todo ese tipo de cosas, que nosotros, no teníamos esa cultura, imagínate cómo, cómo nos sentimos al momento, ese es el momento, porque, va a llegar el momento que tenemos que adaptarnos, a lo que venga, ¿sí? Bien, tú lo dices, que la música ha tenido, un cambio, sí ha tenido un cambio, eh, pero todo tiene, todo tiene un, una gran vendaja también, ¿sí? Yo no he dejado de hacer música, yo no he dejado de trabajar, eh, y obviamente tú sabes que al momento de, hacer más producciones, más música digital, también recibes regalías, ¿no? De alguna manera también te beneficias, entonces, eh, gracias a Dios, eh, pues tenemos esa, esa oportunidad de los que nos dedicamos a hacer música, a fabricar canciones, también tenemos una gran ventaja, ¿no? Porque esas grandes empresas, y bien, ahorita, lo digo, son más grandes, porque, han incrementado más, este, pues ahora sí que, su, su, su valor, se puede decir, de las grandes empresas, tanto como podemos decir de Spotify, de Netflix, simplemente, imagínate, o sea, ahorita con la, con la, con la cuarentena que estamos viviendo, digo cuarentena, porque ya no sé, ¿cuándo acaba? Cuando acaba, ya, ya llegó el pico, oiga, no ha llegado el pico, ya no sabemos, me explico, entonces, eh, pues hay que esperar, no nos queda más, y de alguna manera hay que salir adelante. ¿Tú cómo ves el panorama musical? ¿Cómo, si está, si le va a pegar a la gente, los salarios, eh, incluso los, los costos de las agrupaciones, el mimoso, ¿serán los mismos después de esto? ¿Se van a adaptar? ¿Qué va a pasar? ¿Tú puedes ver algo? Tú que estás en la industria, y que de alguna forma, pues también eres empresario, ¿no? Yo puedo ver, un cambio, sí, claro, eh, pero también, obviamente, cada artista tiene su valor, sí, cada artista tiene su valor, cada artista, este, tiene esa, esa, esa ventaja, ¿sí? De tener un, un precio en el mercado, vamos a llamarlo así, de esa manera, Y, y, obviamente, te puedes adaptar, un poco, cuando la situación, en el momento, ves, que, pues se afectó, la economía, el evento, pues te adaptas, pero también, te voy a decir una cosa, mucha gente, tiene, tiene un dinero, que no lo pueden ni gastar, porque ni siquiera los restaurantes, están abiertos, sí, eh, centros comerciales, no están abiertos, o sea, también la gente tiene, tiene, de alguna manera, pues esa absolvencia económica, para, imagínate, cuántas ganas tienen, de ir a un baile, ¿no? Cuántas ganas tienen, de ir a un concierto, yo, al menos yo tengo, yo voy para cuatro meses, sin, sin trabajar, ahí me tocó cancelar, más de 19 fechas, ah, su mecha, oye, sí, y este, pero pues no pasa nada, ¿no? Porque al final de cuentas, como te digo, hay que salir adelante, y entender, esta, esta situación, que nos pegó a todos, y yo creo que con eso, con eso que te digo, queda mucho más que claro, eh, que nos demos cuenta, que sí, sí pegó muy fuerte, la economía, en la industria de la música, ¿no? Y, y yo te quiero decir, como solista, el, 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 esta vivencia, yo creo que es más complicada, que si formaras parte de una agrupación, o es totalmente igual? ¿Cuál? Yo creo que, eh, bueno, hay que ser sinceros, ¿no? No es lo mismo ser trabajador, a formar parte de tu propia empresa, claro que tengo mis responsabilidades más, como, eh, el que va, formando, el que da la cara, al frente, de la empresa, sí, pero imagínate como trabajador, eh, pues no es lo mismo, no es lo mismo, digamos así, hablando de lo económico, un sueldo, un salario que iba a tener, eh, una cantidad, que es más diferente cuando ya eres parte de una empresa, ¿no? Cuando ya tú manejas, eh, los, eh, resultados de una empresa, eso ya es muy distinto. Oye, Mimoso, ¿tú alguna vez te imaginaste ser referente, del regional, del regional mexicano? ¿Alguna vez te pasó por tu cabeza? Fíjate que yo, yo aún no sé, no me la creo, no, no, no logro entender qué es lo que a la gente le gusta de mí, eh, cómo me miran, cómo, cómo se emocionan, cuál es el, esa impresión que yo les causo al, al, al estar arriba de un escenario, al cantarles, no, no, no entiendo, no entiendo, cómo puedo ser yo una, una referencia, creo que también hay muchos, muchos compañeros de la música, muchos compañeros cantantes que, que hacen muy bien su trabajo, ¿no? Entonces, esa parte nunca me la he creído, y no me la quiero creer, porque yo creo que, eh, de ahí viene una parte a experimentar el ego, y el ego muchas veces te hace cometer muchos errores, entonces, me quedo con los buenos comentarios de la gente, me quedo con, 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 pues, con el lugar que el público siempre me ha dado, ¿no? Tú eres un emprendedor, un emprendedor en la música, exitoso, ¿no? Porque le pegaste, pero yo quiero que le cuentes a toda la gente, sobre todo en estos momentos, mi mozo, que tú sabes que hay mucha gente que está en depresión, hay mucha gente que está preocupada por la, la onda que se está acabando sus ahorros, sobre todo quienes son independientes, ¿no? Quienes tienen un salario, pues, de alguna forma, a lo mejor con un recorte tienen algo ahí, yo quiero que tú nos platiques esa etapa que tú tuviste, cuando empezaste como emprendedor, como empresario ya tú, de manejarte como marca, que pues tampoco te fue bien, luego, 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 ¿no? Que ya dejaste una cuestión y luego, luego, vámonos por acá y nos va a decir. Es que, te digo, si, si las cosas fueran difíciles, perdón, más bien fáciles, por decirlo, más fácil en la vida, pues todo el mundo hacemos eso, cuando hay algo difícil, hay personas que les cuesta en esa fila, ¿sí? Entonces, las cosas más emocionantes de la vida, las cosas más fructíferas en la vida, son las que más te cuestan, ¿sí? Son por las que más tienes que luchar, por las que más tienes que sacrificar, salir adelante, seguir sin quitar el dedo del renglón, ¿sí? Porque no sabes si el intento que dejaste de hacer, ese era el que te iba a dar el resultado que tanto estabas esperando, ¿me explico? Entonces, es así como trabaja para lo que quieres, trabaja para lo que sueñas, pero no esperes, no esperes que se llegue el día el que tú te propongas, mejor deja precisamente que entre esa parte donde dicen que los tiempos de Dios son perfectos, mejor deja que Dios te dé ese regalo que tú te vas a merecer de tanto esfuerzo, de tanto trabajo que has hecho durante tantos años. Mimoso, yo te agradezco mucho esta entrevista, mucho éxito con tu música, creo que eres un artista muy reconocido que estás pegando con tubo, pero ciertamente esa parte es real, ¿no? La constancia, el pregarte, el pregarte, el pregarte, diario, como ahorita tú lo comentas, que estamos aquí en este encierro y pues continúas trabajando, estás estrenando esta semana una canción, la que viene otra, ya tienes el trabajo en un mes, ya tienes lo que vas a sacar, entonces pues eso habla de que si estás en la fila, dicen por ahí que el éxito es como estar en la fila de las tortillas, tú te formas y trabajas y te va a tocar que te despachen. Yo digo una cosa, si tú trabajas para el éxito, el éxito trabaja para ti. Ahí está. Te agradezco mucho, Mimoso. Gracias. Toño, Toño López, Antonio López, el Mimoso, que todos ustedes lo conocen, no necesita presentación a este hombre, que le deseamos todo el éxito y pues a ver, a ver cuándo te das una vuelta por aquí, por Puebla. Con el favor de Dios. Primeramente Dios, ya que pase todo esto, ya que podemos vivir ya una vida más normal, más tranquila, ahí estaremos, ahí saludando a toda la gente de Puebla. Muchas gracias. Gracias.